Bueno, pese a las condiciones adversas desde el punto de vista climático, se pudieron instalar las 6.948 comisiones receptoras de votos en todo el país. En algunos casos hubo que proceder a cambios de locales, sobre todo en circuitos rurales, cuyas zonas inundables hacían imposible que una comisión receptora actuara adecuadamente en ese lugar, hubo que hacer el traslado y se ha hecho la difusión correspondiente del traslado del local, pero han sido poco más de una decena de casos a nivel nacional, en un total de 6.948, eso es un índice de la normalidad o de carácter general con que ha podido, pese a esas condiciones adversas, constituir las comisiones receptoras de votos a nivel nacional. ¿En Durazno hubo algún problema? En Durazno efectivamente hubo alguna dificultad porque en la urna que debía trasladarse a una escuela hubo que realizar un recorrido mucho más extenso y eso hizo que se demorara la constitución a la hora prevista, pero de todas maneras finalmente la urna llegó con el custodia correspondiente y la comisión receptora de votos pudo instalarse. ¿Qué es lo que se espera en la jornada en cuanto, por ejemplo, al porcentaje de presencia ante las urnas? El porcentaje tradicional de concurrencia, tratándose de un sistema de voto obligatorio y tratándose de un padrón muy depurado, es siempre muy alto. En el caso de las pasadas elecciones nacionales del 26 de octubre estuvimos superando el 90%, el 90.5% de votantes. Creo que en la jornada de hoy ese porcentaje va a descender, pero esperamos que de todas maneras el porcentaje de concurrencia en el día de hoy sea también significativo. En las elecciones del 26 de octubre no hubo necesidad de prórroga prácticamente en ningún lugar del país, ¿no? No, efectivamente se pudo votar en tiempo y forma y sobre las 19.20.30 prácticamente en todos los circuitos se clausuró la labor y se comenzó con la tarea vinculada al escrutinio. ¿Cómo va a estar la corte electoral para brindar información sobre el resultado de escrutinios esta noche? A medida que vayan llegando las copias de las actas a las dependencias zonales correspondientes, los funcionarios electorales designados a esos efectos empiezan a digitar incorporando esa información a un sistema informático que procesa la sumatoria acta a acta, circuito a circuito, departamento a departamento, hasta alcanzar el porcentaje nacional del 100%. En forma periódica, en pantalla, en la página electrónica de la corte electoral, toda la ciudadanía va a poder tener acceso departamento a departamento como se irán incrementando estos resultados hasta el último año. ¿El martes el escrutinio departamental? Efectivamente, el martes empieza el escrutinio departamental o definitivo. También será un escrutinio seguramente mucho más sencillo que el de las pasadas elecciones del 26 de octubre. Y este escrutinio será dirigido en cada departamento por la junta electoral correspondiente. Si no se producen impugnaciones, si no se presentan recursos, el escrutinio deberá ser muy rápido, consiste fundamentalmente en revisar las actas del escrutinio primario, corrigiendo las inconsistencias o irregularidades que puedan verificarse, que pudieron haberse verificado, y previo estudio de los votos observados, aquellos que son validados, son escrutados y sumados al resultado general. ¿Alguna denuncia por alguna irregularidad en algún punto del país esta mañana? Hasta hace muy pocos minutos la Corte Electoral estuvo reunida y no recibió ninguna denuncia de ningún tipo. Wilfredo Penco, Vicepresidente de la Corte Electoral, muy agradecido por esta comunicación con Radio RBC. Con mucho gusto.